Hola Clemencia, hoy 23 de septiembre venimos a celebrar contigo tu cumpleaños de una forma muy especial Clemencia, esta serenata va con muchísimo cariño de parte de Jaime y con muchísimo cariño también de parte de tus hijos Recuerda que somos el mariachi juvenil de Colombia Sí señor Hoy por ser el día de tu santo Despierta, despierta, mira que ya amaneció Ya los para ellos cantan, ya ya se murió Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Fuerte el aplauso, sí señor, que se escuche un bonito ese aplauso Clemencia, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños Somos el mariachi juvenil de Colombia De parte de Jaime y de tus hijos Venimos a compartir bonitas canciones Para hacer de ese momento un momento inolvidable para ti Así que vamos a comenzar Y que se escuche bonito el Happy Verde para ella Muchachones Y las malvitas arriba Palma, palma, palma Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año diez mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y que se escuche bonito el mariachi Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a desecar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos más Que la brigen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegaron aquí Y celebrar esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Que la brigen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y yo te briga En esta canción Y te deseo Mucha felicidad Fuerte de aplausos Sí señor Seguimos de canciones bonitas Para Clemencia Vamos con este próximo tema Para que me la saquen A bailar los caballeros Acá presentes ¿Cómo que no? Aunque no sea mayo muchachos Para ella Que se escuche bonito Listo, vale Suénele duro muchachos Póngale el alma a este gallo No le hacen que se despierte Todo mi tipo de cinturión Suénele duro muchachos Póngale el alma a este gallo Para cantar la clemencia Yo no necesito Que se me sema allí Despierta madre Que le traigo serenata Traigo encendido De emoción el corazón Viejita linda Por favor abra la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Dejado decirle Que es mi reina consentida Que su cariño Me alimenta Y me da fe Que su consejo Es mi tesoro En esta vida Más vecita querida Despiértese Vengo a llenarla De besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías Lo necesito Que es el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días Suerte el aplauso Lebelitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón Los pongo Oh linda Madrecita mía Y son rojos Como el sol Que agonizan De tan día Puro son como el cristal La dichosa Madre mía ¿Cómo dice? Guardalos con cariño ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En tu pecho Madrecita linda Te los brindo Con amor En este grandioso día El aplauso bonito Sí señor Seguimos con hermosas canciones Esto titulado Paso a la reina Muchachos Vamos con ese lindo tema Que forma parte De un repertorio escorial Escogido Seleccionado Para ti Paso a la reina Es el nombre De esta canción Y que la escucho Muchachos Cuando la gente pregunta Si a quién le dedico Mis tiernas canciones Yo les contesto Que aquella Que pulsa mi vida Con bellas acciones A la que en buenas o malas Me brinda cariño Sublime y eterno A la que venga conmigo Cuidando en la cuna El pequeño enfermo Para la bella señora Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reinas Que está por encima De todas las cosas Para la que en buenas o malas Que no cambiaría Por mil mariposas Paso a la reina Paso a la reina Señoras galantes Tiernas con señas Y fieles amantes En este momento Inclina en la frente Pues doña Clemencia Se encuentra presente Fuerte un aplauso Paso a la reina Señoras galantes Tiernas con señas Tiernas con señas Y fieles amantes En este momento Inclina en la frente Porque la señora Se encuentra presente Fuerte un aplauso Vamos con ese lindo tema De parte de tus hijos Es mi madre Es el nombre de esta canción Muchachos Yo tengo la mejor Mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre cuando sufre Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Ella es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La fuerza que me inspira Y con gusto Le canto mis canciones Con agradecerle No me alcanzaría la vida Ella es la reina Tú añade mis ilusiones Fuerte un aplauso Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida A mi madre querida Yo le canto La canción Recuerda va Dentro del corazón Madrecita querida Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu saldo Las estrellas del cielo Brillará en tu amor El canto de las aves Y el orgullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Qué bonito Saludcito Sí señor Muchas gracias Ese aplauso bonito Seguimos en bonitas canciones Mátalas Es el nombre de esta próxima canción Si se la saben La cantamos juntos ¿Sí o no? ¿Se la saben o no se la saben? ¿Sí? Y las bonitas arriba Que se escuchan bonitas Esas manos Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por desdeles de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de sus seres Amigo, voy a darte un buen consejo Como dicen Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una dana Si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Como dicen Vícealas con besos Contáquialas de todas tus locuras Mátalas Mátalas Con flores Con canciones Con calles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Seguimos Y este también me pone llorando Muy bonito Yo me he perdido la esperanza De tener entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza Que algún día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano Serás mío Y yo seré tuya Y algún día Y lo tengo que lograr ¿Cómo dice? Que con este amor Y que ya Te lo atletí Que no Descansarás Para que seas Mi amor Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Qué bonito canto Del aplauso para ustedes Sí, señor Bueno, continuamos Con un hermoso homenaje Te invitamos a sentarte Aquí delantico Con nosotros Para que disfrutes De esta bonita canción Titulada Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé Cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar Sabes una cosa No sé No sé Y desde cuando llegaste De repente Mi corazón Se puso a caer Sabes una cosa Te quiero, madre hermosa Y te entrego en una rosa La fe ya no es de tu amor Doy gracias al cielo Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti Y me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa ¿Ese aplauso ¿Ese aplauso bonito Para eso? Sí, señor Seguimos de canciones bonitas Pero antes de continuar Yo quiero preguntarle A Clemencia Si existe algún tema Con el cual el mariachi Pueda complacerle Esa no la tenemos A mi manera A mi manera ¿Quién es? Otra cancioncita por ahí No sé A ver, a ver, a ver A ver, a ver Los caminos de la vida Esa podemos echarla de última Esa podemos echarla de última Hagámosla, ves a rico Yo no me la sé muy bien Y no pidieron ¿No pidieron chavos? No 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 ¿Tienen ustedes de menita? ¿Cuánto la queremos? Yo soy la que ya está Nuestra mirada ¿Nos tienen María de los guardias? ¿Nos tienen María de los guardias? ¿Nos tienen los guardias? ¿La mesa del rincón? La mesa del rincón ¿La mesa del rincón? ¿Sí? ¿La vas a cantar? Sí Amiga ¿Cuál es la mesa del rincón? ¿La mesa del rincón? Ya va, ya va ¿La mesa del rincón? Ya le va a la mesa del rincón Vamos con la mesa del rincón Pues Pero ¿Se la saben o no se la saben? Sí ¿Sí? ¿Usted la sabe? Venga, usted la va a cantar conmigo ¿Cómo que no? Venga 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 Muchachos Apenas estemos listos Que suene bonito la mesa del rincón para Clemencia Venga Venga Hagámonos ahí Venga 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 Allá en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo allí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuenten que no sufro que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marcha pensando que las quiero Yo fui un campeón en el amor y ahora que perdí no debe de saberlo ¿Cómo dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En los amores hay derrotas Por eso entre las copas me vine a repugiar Allá en la mesa del rincón Que lleva la botella que no me vean llorar No hay amores hay derrotas Por eso entre las copas me vine a repugiar Me vine a repugiar allá en la mesa del rincón Me lleva la botella que no me vean llorar Bueno vamos con esta última canción que nos han pedido para Clemencia Un muy bonito tema El camino de la vida es el nombre de este tema Muchachos De prisa como el viento van pasando los días y las noches De la infancia ahora en que nos depara sus cuidados Mientras sus manos se agren en las distancias Después de aquel los años juveniles Los juegos, los amigos El colegio y la guaya Define sus perfiles Y pisa el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan con un malentía Resmienes el primer amor El alma ya quiere volar Y vuela desde la ilusora Pero vemos que el valor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego que nos somos dos Luchando con un ideal Formamos un líder de amor Refugio que se llama dar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegra en el hogar Con su presencia Quien se quiere más Sino a los hijos Son la prolongación De la existencia Después con sus esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y pueda alcanzar Esa felicidad Con una manada Y brotan con un malentía Los sueños de su corazón Sus almas ya quieren volar Y vuelven a entrar De la ilusora Es por eso Padre mío Que te pido Como le pido a Dios Si llego a la vez Que estés conmigo Buenas noches Lleguen lejos ¡Gracias!